¿Qué es la discreción y la información? Es que ahí es una discusión que tiene un hilo muy delgado entre lo que es la discreción y la información. Yo creo que la discreción es en cuanto a la demostración morbosa de los hechos violentos. Es la comunicación, a lo mejor quizá irresponsable, de los montos que se pagan en secuestros. Pero lo que no debemos de perder es que los medios de comunicación no son un ente aparte, son ciudadanos mexicanos también que tienen una profesión y que tienen una vocación y su vocación es informar. A veces duele mucho la información, pero si no tenemos información, no tenemos soluciones. Entonces yo creo que sí, haría un llamado a evitar el morbo, a evitar el escándalo, pero yo no dejaría de pedirle a los medios de comunicación que sean los portavoces de la ciudadanía, que cuando existe un problema de alguna injusticia o de algún delito no atendido, para eso están los medios, precisamente porque lo que nosotros necesitamos en este país es transparentar todo, lo bueno, desde luego, que es muy importante, tenemos cosas muy buenas, pero también lo malo para corregirlo. Hay que acordarse que hay un dicho muy claro, que el 80% de la solución de un problema es conocerlo, y la forma de conocerlo es comunicándolo. ¡Gracias!